Carlitos Carlitos tiene un timbal Que ha causado sensación Y a todos hace bailar Con su ritmo sabroso La gente se vuelve loca Con el dichoso timbal Miren ustedes que cosa Tan singular Carlitos cogió un palito De manera singular Y lo pasa suavecito Sobre el cuero del timbal Y cuando empieza la rumba Carlos se quiere votar Por las muchachas que adoran Ese sabroso timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal Carlitos coge un palito De manera singular Y lo pasa suavecito Sobre el cuero del timbal Dale Carlitos El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal Está medio loco con su mágico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal Pero que Jimmy Morales le da la ponga Pero que Jimmy Morales le da la ponga Michelle la voy repica y le pongo Y Willy Rosario con un swing sabrosito Los tres juntitos rumpero Que combinación El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal Está medio loco con su mágico timbal Su mujer le está peleando Ella lo quiere votar Porque dice que es un vago Que no quiere trabajar Carlitos El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal Pero aquí mi gente Pero aquí mi gente voy a terminar La famosa historia de Carlitos y su timbal El pobre Carlitos ya no quiere trabajar Está medio loco con su mágico timbal La famosa historia de Carlitos y su mágico timbal There are inés que no quiere trabajar Marros de roda El pobre Carlitos y su mágico timbal Sonido de caña Gracias por ver el video.